Bueno amigos de Mundo Maldini, vamos con las notas del Mallorca-Real Madrid. Tenéis el vídeo nada más terminar el partido de ayer, es empate a uno, debutó Mbappé en la Liga con un resultado lógicamente inesperado porque el Madrid no pudo ganar en Mallorca. Tuvo mucho mérito el Mallorca, el empate para mí fue justo, vamos a analizar, ya tenéis el vídeo nada más acabar el partido de lo que fuese Mallorca-1-Real Madrid-1, pero os prometí, y aquí lo tenéis, el vídeo con las notas. Vamos a ver las notas de los dos equipos y como siempre en estos vídeos de las notas, también quiero vuestra opinión en los comentarios y también vamos a analizar un poquito más en profundidad algunos aspectos de lo que fue este Mallorca-1-Real Madrid-1. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, en esta magnífica mañana que tenemos madrileña, esta semana tenemos ya previa de Champions, esta noche jugar al Atlético de Madrid con el Villarreal, tendréis vídeo por supuesto del partido mañana y vais a tener algunos vídeos más desde el timón de Roche, porque todavía tengo unos días para irme por allí, por ese paraíso de esa zona y desde ahí tendréis algunos vídeos, entre otros vamos a hablar mucho de Champions desde el timón de Roche, que es una cosa que me apetece muchísimo, ir allí y hablar del timón de Roche, las dos cosas a la vez. Bueno, vamos a analizar los, vamos con las notas de los dos equipos, vamos a empezar con el Mallorca, que fue el equipo local, vamos a empezar con Grave, el portero. Yo creo que estuvo bastante bien, estuvo bastante bien, no tuvo practicante ningún error, el gol de Rodrigo practicante no puede hacer nada, estuvo muy seguro, me gustó su partido, para mí un 7 y medio tampoco tuvo que hacer paradas de un mérito espectacular, porque el Real Madrid sinceramente no generó tanto peligro, como parece que debería generar con tanto talento. 7 y medio para Grave. Más feo, ayer os comenté que yo creo que esa entrada para mí sí puede ser de roja, por donde le pone los tacos a Vinicius, eso lógicamente tiene que hacer que baje la nota, pero defensivamente estuvo bastante bien, controló bien a Vinicius, hizo un partido más que correcto, más feo, voy a colocarle un 6, no le pongo más nota que bien podía tenerla, pero no le pongo más nota porque creo que se jugó la roja en esa jugada, un 6 para más feo. Valjen del central, bien, alguna salida buena al ataque, bien en el juego aéreo, yo creo que hizo una muy buena defensa del área el equipo de Arrasate, que se ve que tenía que replegar bastante, un 7 para Valjen, ya sabéis que, y lo repetiré con las notas del Real Madrid, las notas yo las pongo en función de lo que tienen que dar de sí, o sea, no podemos pedirle lo mismo a Mbappé que a Murici, por ejemplo, no le podemos pedir lo mismo que a Bellingham que a Darder, es que no les podemos pedir lo mismo, entonces por eso las notas son lo que son, amigos del mundo Madrid, son lo que son, por supuesto que sí. Vamos con Raillo central, que a mí me gusta bastante, es un jugador que por arriba va bastante bien, muy contundente, hizo un muy buen partido, ya digo que la defensa del área del Mallorca fue buenísima, 7 y medio para Raillo, me gustó mucho su partido, 7 y medio para Raillo, Mojica, que me había gustado mucho en la Copa América y que con Sasuna me gustó, Arrasate le conoce bien, lógicamente, hizo un muy buen partido, muy buen partido, llegando por la banda, defendiendo bien el costado izquierdo, gran primera jornada por parte de Mojica, lateral, que tiene para mí mucho nivel, un 7 y medio para Mojica, un notable, no le pongo tampoco un sobresaliente, porque, de hecho, ya os digo que no va a haber ningún sobresaliente en este vídeo, pero sí que un notable, un 7 y medio para Mojica. Vamos con Mascarell, manejó bien el medio campo en muchos momentos, en momentos es que, lógico, el Madrid se impone, pero aprovechó muy bien cuando el Madrid se rompía para manejar la pelota, para mover el balón bien, para mí un 7 para Mascarell, me voy a tener un poquito más, lógicamente, las notas del Real Madrid, un 7 para Mascarell, Samu Costa, que es un jugador con una capacidad de sacrificio tremenda, yo creo que de su posición dependía un poquito de dónde apretaba el Mallorca, que a veces que se fue más arriba a presionar, porque el Mallorca olía a que el Real Madrid tenía problemas, y creo que lo que fue la inteligencia en el campo de Samu Costa fue muy alta. Le voy a colocar un 7 y medio, un poquito más que a Mascarell, un 7 y medio. Darder, a ver, la elección de Darder en el equipo, que tampoco jugaba tanto con Javier Aguirre, vamos a ver si juega mucho más con Arrasate, es para intentar agarrar un poquito más la pelota y tener fases de mayor dominio, y es verdad que en algún momento lo consiguió, pero no tuvo tanto peso en el juego, yo creo que Darder, como podía haber tenido. Le voy a dejar en un 6 y medio, un 6 y medio para Darder. Asano, del que tenéis un vídeo, os lo dije ayer, tenéis un vídeo cuando ficho por el Mallorca, con goles en el Bojum, ya sabéis que tenemos derechos para poner imágenes de Bundesliga y de Serie A, y lo haremos, por supuesto que lo haremos aquí en el canal. Asano percutió bastante por la banda derecha, que es su mejor posición, no generó prácticamente peligro, pero trabajó mucho sin balón, 6 y medio para Asano. Vamos con Muriki, que me parece que hizo un partidazo, creo que fue el mejor del Mallorca, y quizá el jugador más determinante del partido, la verdad también. Por arriba hizo mucho daño, aunque Rudiger le sacó muchos balones, marcó el gol del empate, trabajador incansable, para mí un 8 y medio, para no llegar al sobresaliente, pero tener tanto peso en un partido ante un equipo, en teoría y sin teoría, tan superior como es el Real Madrid, para mí un 8 y medio para Muriki, para mí fue el hombre del partido, sin duda. Dani Rodríguez, que le mete ese pase para el gol de Muriki, muy bien en el balón parado, jugador muy interesante en los centros, es una cosa que quería mucho arrasarte, que sacara muchos centros laterales en Mallorca, un 7 para Dani Rodríguez, y llevamos muy rápido con los suplentes, Antonio Sánchez le voy a colocar un 6, trabajó bastante en el medio campo, por supuesto que sí, Antonio Sánchez, tuvo una ocasión muy clara al final que mandó fuera, Laring intentó estirar al equipo, cuando más complicado estaba el Mallorca, porque el Madrid estaba apretando en el tramo final y estaba dominando, estiró bastante el equipo con alguna pelota larga, un 6 y medio para Laring, Morlanes, que hubo momentos en los que sí que cuando entró pudo manejar el medio campo, a mí es un jugador que siempre me ha gustado Morlanes, un 7, y luego Copete prácticamente no le voy a apuntar porque jugó muy poquito, y Arrasate, creo que su planteamiento fue bueno, minimizó bastante las opciones del Real Madrid y consiguió un empate de mucho mérito, tenía muy claro que tenía que meter muchos centros laterales y cambiar rápidamente de juego, porque el Madrid replegaba lento, todo eso lo hizo bien, y luego al final hizo los cambios que tenía que hacer, el equipo replegó, fijaos que no metió ningún defensa más, no metió ningún defensa más, o sea, no acabó acumulando defensas centrales, eso no lo hizo, así que para mí un 7 y medio para Arrasate, que se lleva a este punto de mucho mérito en Mallorca, un 7 y medio para ese fenomenal entrenador que lo demostró Nostasuna, que es Arrasate. Vamos con el Real Madrid, vamos con Thibaut Courtois, a ver, en el gol no puedo hacer nada, le rematan prácticamente desde el área pequeña, no puedo hacer nada, es casi imposible sacar esa pelota, y luego tuvo dos o tres intervenciones de bastante mérito, pero sin tener que hacer un partido ni mucho menos paradas de estas memorables, que solemos ver a Courtois, las casi imposibles que hace Courtois, para mí un 7 para Thibaut Courtois, un notable, estuvo bien Thibaut Courtois, un 7. Carvajal, le vi menos en ataque de lo habitual, y defensivamente no tuvo tampoco muchos problemas, pero no fue un partido ni mucho menos brillante de Carvajal, lógicamente después del verano, después de la Eurocopa, lógicamente los jugadores tienen que empezar a poner otra vez a tono, y Carvajal ya sabéis que es fundamental que esté físicamente bien, físicamente al 100%, así que le voy a colocar un 6 a Carvajal, no me da más de un 6 para Carvajal. Militao, tengo que decir que de los dos centrales fue el que menos me gustó del Real Madrid, no me convenció del todo el partido de Militao, estuvo muy por encima del Rüdiger, en el gol no tiene culpa, curiosamente un poquito más le dio responsabilidad a Rüdiger, le voy a colocar un 5,5 a Militao, creo que hizo un partido bastante discreto Militao, para lo que suele ser Militao. Rüdiger, a mí me gustó el partido de Rüdiger, me gustó el partido de Rüdiger, ya sé que en el gol seguramente tiene más responsabilidad que otros centrales, ya lo sé, pero sacó por arriba un montón de balones, es verdad que al ataque llegó poquito, pero sí me da para un notable, a mí sí me gustó el partido de Rüdiger, un 7 para Rüdiger, muchos no estaréis de acuerdo, y eso es de lo que se trata, que cada uno ve el fútbol de una forma, muchos no estaréis de acuerdo, incluso pensaréis que Rüdiger ha estado mal, pensaréis que Muriki no tiene que tener tanta nota, todo eso por supuesto, para eso están los comentarios, para que me lo digáis amigos de Mundo Maldini, esta lógicamente es mi opinión, pero quiero saber la vuestra, un 7 para Rüdiger, Mendy, flojísimo partido de Mendy, en ataque prácticamente nada, y luego al final se ganó la tarjeta roja, por esa jugada al final, por esa patada tremenda, al final que le costó la roja, y no va a jugar el próximo partido, un 3 para Mendy, vamos a ver quién juega de lateral izquierdo, bueno, juega la Fran García, seguramente el próximo partido ante el Real Valladolid, un 3 para Mendy, que se ganó la roja en el último instante, Chouameni, lo dije en el vídeo de ayer, yo creo que a la hora de llevar la batuta del medio campo del Real Madrid, es verdad que el Madrid quiere jugar a otra cosa en muchos momentos, confía en que arriba le van a resolver los partidos, pero necesita más control, y cuando tiene más control, que lo tuvo en algunos momentos, porque el equipo rival se te echa atrás, necesita mucha más calidad en la salida, y eso, cambios de juego, balones largos, y eso Chouameni no te lo da, sí te lo puede dar Luka Modric, pero no te lo da Chouameni, a mí no me gustó el partido de Chouameni, y ya digo, es verdad que, luego vamos a hacer el vídeo del informe de White Cup, es verdad que seguramente no falló muchos pases, pero prácticamente todos pases cortos, pases de seguridad, luego lo vamos a ver en el informe de White Cup, que voy a hacer, un 4 para Chouameni, suspende Chouameni, aunque yo creo que con la lesión de Kamavinga, va a mantenerse como titular, tengo la sensación, aunque yo creo que más de una vez, veamos a ver a Luka Modric ahí, vamos con Fede Valverde, bueno, en el ida y vuelta en algún momento, pero bastante discreto el partido de Fede Valverde, bastante discreto, yo creo que no me da más que un 5 y medio, para Fede Valverde, sinceramente, no me convenció, no me parece que marcara ninguna diferencia en el juego, no intento tampoco disparos de media distancia, 5 y medio para Fede Valverde. Vamos con Jude Bellingham, y aquí, bueno, estamos ya con Valverde, con Bellingham, ya estamos hablando de que son jugadores que hay que puntuar en función de lo que se espera de ellos, de Jude Bellingham, uno de los mejores jugadores del mundo, venía a hacer un recital, la segunda parte contra el Atalanta, y estuvo para mí bastante flojo Jude Bellingham, de hecho no acabó el partido, físicamente acabó mal, alguna jugada sí que pudo combinar cerca del área, pero desde luego, un partido en el que Bellingham no es para nada determinante, y no lo fue, pues el Madrid hizo una segunda parte bastante mala, hay que decirlo, y no lo fue, Bellingham tiene como mucho un 5 y medio, no más de un 5 y medio para Bellingham, no me da para suspenderle, pero un 5 y medio para Jude Bellingham. Vamos con Vinicius, fue claramente de más a menos, claramente como todo el equipo, realmente empezó bien, desbordando por la izquierda, pero Mafeo le contuvo bastante bien, y luego al final acabó perdido, un poco en batallas individuales, jugándose las jugadas él solo, bastante desquiciado, acabó sustituido, un partido para olvidar de Vini, sinceramente, un partido para olvidar de Vini. La primera parte pudo rozar el notable, la segunda parte es de suspenso, evidentemente, así que si hacemos una media, le voy a colocar otro 5 y medio para Vinicius, no me da más de un 5 y medio para Vinicius, son partidos en los que los grandes jugadores tienen que aparecer, y él apareció muy poco, la verdad. Rodrigo, bueno, marca el gol, ya solo por eso tiene que tener mejor nota, marca el gol, que es un auténtico golazo, intentó participar, y seguramente de los 3 de arriba, el que más posibilidades tiene de caer, que es Rodrigo, al final fue el que, fue más determinante por ese gol que marcó, le voy a colocar un 7 a Rodrigo, un 7 para Rodrigo, un notable por el gol, tampoco mucho más, pero notable por el gol. Y vamos con Kylian Mbappé, su primer partido en Liga, no le voy a suspender, pero desde luego, el Madridismo, el Real Madrid, la Liga, los rivales no, lógicamente, porque prefieren que Mbappé juegue como ayer, pero tiene que dar mucho más de sí Mbappé. Tuvo alguna jugada por la izquierda, algún desborde, cuando se fue un poquito al coste izquierdo, fue cuando más daño hizo, pero absolutamente nada determinante, Kylian Mbappé, absolutamente nada determinante, hubo un par de jugadas en las que se intentó marchar por pura potencia, pero le controlaron bastante bien, y yo diría que pasó de puntillas por el partido para ser Mbappé, lógicamente, muy poquito, algo de peligro sí causó, una parada que le sacó Griez, pero poco más, un 5,5 para Mbappé, 5,5, he puesto 5,5, o sea, ha probado justito a varias de las estrellas del Real Madrid, porque es así, amigos de Mundo Maldini, es así. Y vamos con los suplentes, Luka Modric, me gustó su partido, es verdad que él sale cuando ya está empate a uno, y el Madrid se vuelca al ataque, y ya se echa más atrás el Mallorca para aguantar el punto, pero para mí un 7 para Luka Modric, que manejó bien el mediocampo, y que yo creo que hizo lo que se pedía de él, que fue el organizador del equipo. Y luego ya, Lucas Vázquez, Brahim, y Arda Guller, jugaron nada, muy poquito los tres, y no les voy a puntuar, y es una de las cosas que tenemos que hablar, que Carlo Ancelotti, tal y como estaba la segunda parte con el Madrid atascadísimo, es verdad que le cuesta mucho quitar a las grandes estrellas, puede ser normal, Vinicius, Bellingham, al final acabó cambiando a los dos, pero al minuto 85, es decir, no le dio prácticamente minutos a Guller, o a Brahim, para intentar cambiar un poco la historia, cuando el Madrid estaba dominando mucho, esto ya estoy hablando por la nota de Ancelotti, evidentemente, cuando el Madrid estaba dominando mucho el partido, hay que suspender a Carlo Ancelotti, la alineación se puede entender perfectamente, puso a todos, de hecho repitió el equipo del Atalanta, pero para mí los cambios bastante tarde, bastante tarde, no, muy tarde, sí que me entendí el cambio de Madrid, pero tan tarde los cambios, yo creo que ahí no estuvo bien Carlo Ancelotti, en la dirección de campo, así que un 4 para Carlo Ancelotti, suspende Carlo Ancelotti, aprueban con lo justo Valverde, Bellingham, Mbappé, Vinicius también aprueba con lo justo, Rodrigo un poquito más por el gol, suspenso de Mendy, de hecho a Menni, en el Mallorca a lo mejor Muriki, y la verdad que Arrasate muy bien, y el Mallorca mereció el empate. Un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, chao, chao.